Vamos a este tema que tenemos listo Un clásico de la salsa con la resta del show Reguido y aumentada Acaco, de corteza artística Como me gusta, que bonita grabación Se llama y nos dice así Vamos a la cabeza, vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza Vamos a la cabeza, se llama, se dibuja Nada de nada, es la noche Vamos a bailar los músicos con la lím sc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!